De Lidania Rosario, directora del Distrito Educativo 0705, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió a los recientes conflictos generados en centros educativos. El más reciente caso es el menor de 5 años, lanzado por otro compañero al pavimento, en el Centro Educativo María Altagracia Paula. Ciertamente el niño fue empujado por un compañero, por un compañerito, en el pasillo de su entorno del área de preescolar. La situación de salud del niño es estable, pudimos contatarlo ayer en la tarde, también tuvimos esta mañana bastante temprano viendo la situación del niño y la madre nos manifestó que él pasó la noche muy bien. En torno al hecho donde la directora del Centro Educativo Eusepio Manzueta resultó herida en el rostro a manos de una conserje en la comunidad del cercado, asegura que investigan lo sucedido, agrega el hecho nada tiene que ver con el centro. Este incidente que se ha producido entre estas dos personas, pues no es laboral, sucedió en el fin de semana y no tiene que ver nada con situaciones de escuela, porque fue en la comunidad, sucedió en la comunidad, nosotros estamos haciendo un levantamiento de información, el cual vamos a remitir a las instancias superiores. La situación se torna preocupante y es que los numerosos casos ponen en evidencia las deficiencias en el ámbito educativo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.